En primer lugar, quiero saludar al equipo de la Consejería de Agricultura y al consejero el señor Cerdá, que de forma sucinta nos ha informado sobre el presupuesto de esta consejería para el ejercicio 2014. Señoras y señores diputados, les diré que este precisamente no es el presupuesto que más nos gusta, pero sí que es el mejor posible, ya que está dentro de la filosofía y de los objetivos de estabilidad presupuestaria que tiene el presupuesto general de nuestra comunidad autónoma. Es este un presupuesto solidario que, a pesar de las dificultades económicas, mantiene aquellos puntos más importantes para que nuestro sector agrario y agroalimentario continúe siendo uno de los principales soportes económicos de nuestra región, aumentando sus exportaciones, generando empleo e impulsando las economías locales con el fin de que nuestra agricultura sea cada vez más competitiva y que continúe siendo un referente internacional. No podemos olvidar que nuestra agricultura es nuestro principal motor económico, un sector generador de riqueza y de empleo, un sector que, como he dicho, es referente internacional en materia de exportaciones de fruta y hortaliza y que tiene unos verdaderos y auténticos protagonistas, los agricultores. Decía el intelectual argentino belgrano que la agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias primas que dan movimiento a las artes y al comercio. Señorías, señor Solé, ya se lo ha dicho mi compañera Isabel Toledo, usted se repite año tras año. Yo voy a parafrasear a mi compañero y, sin embargo, a mí, el diputado Lorquino, Fernando López, y le diré, señor Solé, que es usted muy previsible en sus declaraciones. Y no porque lo diga yo, sino porque nos tienen usted y sus compañeros de la izquierda acostumbrados a ser menos reproductores de lo que les envía Ferraz y su líder Rubalcaba. O porque año tras año desempolvan su argumentario para soltarlo a la ciudadanía. ¿Cuál equipo de música ha atascado en la tecla repeat? Eso es lo que hacen ustedes, señor Solé. Ha dicho usted una sarta de barbaridades. Lo primero que tengo que darle como murciano, ya no como diputado, sino como murciano, señor Solé, es darle las gracias por todas las alternativas que usted ha presentado a este presupuesto. El principal partido de la oposición que tantas quejas tiene, que tantas dimisiones ha pedido, que tantas veces ha dicho que se vaya a este Gobierno, que eche la persiana y el consejero Cerdá, porque están acabados, no ha presentado ni una sola alternativa. Ni una sola alternativa. Qué pena que no estén los medios para que escuchen estas palabras. Ni una sola alternativa. Mire usted, señor Solé, el Gobierno que no ha hecho nada. Por favor, señorías, respeten el uso de la palabra. No establezcan diálogo entre ustedes y respeten el uso de la palabra. Entiendo, entiendo que no. Entiendo que no lo dijieran, mire, estas cosas. Son duras, pero esto es la cosa. Señor Martínez, por favor, guarde silencio. Gracias, señor presidente. Tome nota, señor Solé. El Gobierno que no hace nada. Presupuesto en cuanto a la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria que tan magistralmente dirige Orán Ángel García Lidón. Y se marca como objetivos prioritarios continuar apostando por el reloj generacional, destinando 7,2 millones de euros, que beneficiarán a 192 jóvenes durante el presente ejercicio y el próximo 2014. Seguir modernizando nuestras explotaciones. En este apartado se refleja un aumento del presupuesto, pasando de como a 4,78 millones de euros a 5,30 millones de euros, que irán destinados a 360 agricultores. 360 agricultores. El Gobierno que no hace nada. Tome nota, señor Solé. Una gran apuesta por nuestra industria agroalimentaria. Se han concedido 26,2 millones de euros de un total de 65 expedientes. Siga tomando nota. Porque, claro, le digo siga tomando nota porque esta mañana hemos asistido aquí a un debate de presupuestos, sino han pedido la comparecencia del consejero para que se hable sobre las desaladoras descombreras. Y esta mañana, ya sabe usted las preguntas, señor consejero, que se las han hecho aquí, se las han formado aquí los distintos grupos. Hemos asistido a un debate sobre las desaladoras descombreras, no sobre el presupuesto de la Consejería de Agricultura para el año 2014. Pero, bueno, sigamos. Tomen nota. Incidir en los programas de investigación agraria y en la formación y asesoramiento de agricultores y ganaderos que se incorporan a esta actividad o introducen nuevos métodos en sus cultivos. Esta dirección general apuesta por continuar con los programas de mejora y competitividad que tan brillantes resultados están obteniendo. Se potenciará asimismo la campaña de fruta escolar. Será un esfuerzo para llegar a nuevos colegios, alcanzando la cifra de 380 colegios. Me gustaría asimismo destacar la apuesta por la formación, la transferencia tecnológica y el asesoramiento, cumpliendo las directivas comunitarias, a las cuales nos hemos adelantado, poniendo en marcha la directiva del uso sostenible de plaguicidas, apostando por una agricultura limpia. Es de justicia, señoras y señores diputados, subrayar la gran labor que realiza el Instituto Murciano de Investigación Agraria, el VIDA, buque insignia en la investigación agroalimentaria, que continuará manteniendo los programas de fichas experimentales distribuidos por toda la región. Asimismo, se convocarán 12 nuevas plazas de investigador y se apostarán por nuevos proyectos de investigación de alto interés para la región. Señorías, me gustaría destacar la gran labor que se viene realizando desde la Dirección General de Ganadería y Pesca, que brillantemente dirige la señora Morales. Los puntos más destacados de esta Dirección General son se mantiene el programa operativo FEP, Fondo Europeo de la Pesca, con más de 7 millones y medio de euros. Y, además, resaltar que el sector acuícola dispondrá de una medida específica para la mejora de su competitividad. Se mantendrá la dotación presupuestaria con fondos propios para mantener el dispositivo de las redes en el Mar Menor, así como para mantener la vigilancia en la reserva humanina de Cabo de Palos y las hormigas. En cuanto a ganadería se refiere, cabe destacar que tras las inversiones realizadas en los últimos años en ganadería y el haber erradicado prácticamente todas las enfermedades en las especies ganaderas nos permiten afrontar la situación actual con bastante optimismo. Del mismo modo, se afrontan los compromisos del Programa Nacional Apícola y la financiación de los préstamos combinados con el sector ganadero. Este presupuesto permitirá, asemismo, abordar los gastos derivados del Plan Nacional de Control de la Cadera Alimentaria y de los programas de vigilancia de las enfermedades de los animales. Señor presidente, me gustaría resaltar el gran trabajo y la gran labor que durante muchos años se viene haciendo desde la Dirección General de Regadío y Desarrollo Rural, dirigida por don Julio Bernal. Del presupuesto del año próximo destacaría tres puntos importantes. 3.115, señor Solé, no hacemos nada, el Gobierno General no hace nada. 3.115 agricultores recibirán una ayuda agroambiental extra, que supone un montante de 15 millones de euros. Se pone en marcha la modernización de regadío de Librilla. Este, podríamos decir, que es el último en la voz de las obras del post-transvase. Con esta actuación, la modernización de regadío será una realidad en la práctica totalidad de la superficie regable de nuestra región. Asimismo, me gustaría poner de relieve que esta Dirección General ya está trabajando en el próximo Plan de Desarrollo Rural, PDR 2014-2020. Señorías, en cuanto a la Dirección General del Agua, decir que cuenta con un presupuesto de 29 millones de euros, cofinanciados en un 80% con fondos de cohesión. En cuanto al abastecimiento se refiere, cabe decir que la Región de Murcia está suficientemente abastecida y puede ser considerada modelo en España y en el mundo. Señor Solé, tome nota. Eso es la labor de esta consejería, de la que no hace nada. Somos un modelo mundial en materia de abastecimiento, depuración y reutilización de agua. Y, como saben, y si no se lo digo yo, la relación de esta consejería con la Mancomunidad de los Canales del Tevilla son muy buenas, por lo que desde la Dirección General del Agua se instaurará, se instará, se favorecerá y se ayudará a los distintos ayuntamientos para que dispongan de la Mancomunidad de los Canales del Tevilla, para que ésta solucione sus problemas a través de fondos de cohesión de que dispone. También se continuará con la construcción de nuevos colectores, para que pueda eliminar depuradoras o recoger núcleos de población diseminado. En el apartado de sanamiento y depuración se pretende recoger el agua de lavado de calles en zonas que son muy sensibles, como es el Mar Menor y el eje del río Segura. Por ejemplo, en el municipio de Avarán se construirá un tanque de tormentas para recoger el agua de lavado de calles y depurarla, manteniendo así limpio el río Segura. La política, en este caso, de la Dirección General del Agua, será intentar recoger toda el agua hasta la última gota, depurarla, aprovecharla y reutilizarla. Y le vuelvo a repetir, ni que decir tiene que en esto somos matrícula de honor, tenemos un plan de excelencia y es algo por lo que todos debemos sentirnos muy orgullosos. Han hablado esta mañana, también muchos han dedicado la práctica totalidad de sus intervenciones, a hablar de la desolada descombrera. Mire usted, en primer lugar le diré que está funcionando por encima del 20%, que es de las que hay en la actualidad la que más funciona. Ustedes, el anterior gobierno socialista, fue quien lo obligó a construirla. Si no lo se habría hecho ni esa, ténganlo seguro, porque los costes de desolación son abismales. Sí, la Confederación Hidrográfica del Seguro de aquel entonces a la sozón socialista. Si hubiera dado agua a las nuevas urbanizaciones que se estaban promoviendo, porque entonces había vocación urbana. Señor Oñate, respete el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Si la Confederación Hidrográfica del Seguro de aquel entonces hubiese dado agua, porque entonces había vocación urbana en toda España, no habría hecho falta hacer ninguna desoladora. Mire usted, señor Solé, mire usted. En el año 1991, el texto refundido de la ley de agua ya obligaba a que fueran los organismos de cuenca los que tenían que informar de la disponibilidad o no de recursos. Entonces, la señora Narbona, ministra socialista fabulosa, en una enmienda al texto refundido de la ley de agua, apostilló que el silencio administrativo se consideraría contestación negativa. Mire usted, señorías de la oposición, el problema de esta región no es la desoladora de escombreras. Todo se andará, ya se arreglará lo que tenga que arreglarse. No les quema ninguna duda. Como todo se está arreglando, como todo se está arreglando, muy a su pesar. Aunque ustedes, los éxitos de los gobiernos del Partido Popular, ya vemos cómo les sienta. Se están haciendo gestiones a todos los niveles para solucionar este problema que a ustedes les preocupa. Pero ¿sabe usted cuál es el problema en España en materia de desolación? Los más de 2.600 millones de euros que gastó el Gobierno de Rodríguez Zapatero en las desoladoras que hizo el ministerio por aquel entonces y que no se pueden poner en funcionamiento porque los regantes no pueden consumir el agua a ese precio, señores de la oposición. Le digo más. Hoy no estaríamos hablando de esto, señores socialistas, si ustedes, si el anterior Gobierno socialista no hubiera derogado el trasvase del Ebro. En seis folios se cargaron ustedes el plan ideológico nacional, el libro blanco del agua y los estudios que durante más de ocho años estuvieron haciendo en el ministerio. Tome nota del dato, señor Soler, con el 6%. Señor presidente, ruego amparo. Señorías, por favor, respete el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Tome nota del dato. Con el 6% de lo que el Ebro tiró al mar el año pasado, lo que recogía el PHN que vendría a la región de Murcia, con menos de ese 6%, tendríamos resuelto el déficit hídrico de la región de Murcia. Eso es así y es una realidad. Mire usted, si tengo algo claro, nosotros lo estamos haciendo. Nosotros lo estamos haciendo. Es decir, nosotros, hace muy poca fecha, se ha dado el primer paso para el futuro plan hidrológico nacional. El primer paso, con la aprobación del memorándum, del memorándum, que tanto les escuece a ustedes esa palabra, memorándum, que tanto les escuece. Mire ustedes, señor Soler, ¿empezó usted con su secretario general una gira por todos los municipios de la región y después de ir por tres o cuatro municipios se ha acabado la gira? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con eso, señor Soler? Ah, ya no lo… Se ha aprobado el memorándum, se ha aprobado el memorándum, se ha llegado al acuerdo del memorándum. Mire usted, si algo tengo claro es que en este debate del agua no hay ni vencedores ni vencidos. El único éxito es el de España y el de la región de Murcia. Pero ustedes, de nuevo, vuelven a no estar a la altura, a no defender los intereses de los murcianos, de los regantes y de los agricultores. Una vez más, se confirma una nueva traición del Partido Socialista. Esta última muy reciente, la semana pasada, en el Congreso de los Diputados, votando en contra de la ley que aprueba el memorándum y con el voto cómplice de sus dos diputados murcianos en el Congreso, María González y Pedro Saura. Votando no al memorándum, que es la garantía de agua con la que la región seguirá creciendo y con la que continuaremos siendo referente mundial en producción de fruta y hortalizas. Estamos hablando de que han votado contra una infraestructura que da de comer a más de 100.000 murcianos. Estamos hablando de que votaron no a un acuerdo que asegura que nuestros campos no pasarán sed en época de sequía. Estamos hablando de que, una vez más, en las filas socialistas se imponen el sectarismo y los intereses partidistas por encima del interés general. La historia es así, a veces es dura y cruel, pero es la realidad. En lo que se refiere al agua, ustedes lo mejor que pueden hacer es no abrir la boca. ¡Chitón! Y además, termino diciéndoles que el éxito está ahí y se ha trabajado y luchado mucho para conseguirlo. Solamente en el diccionario encontramos éxito delante de trabajo. Y gracias a ese trabajo incansable del presidente Valcárcez, del consejero Cerdá y de nuestro regante en la persona de su presidente, José Manuel Clavés, el memorándum sobre el trasvase Tajo Segura, hoy ya es un hecho conseguido y realizado. Y es el primer paso a un futuro plan hidrológico nacional. Que ustedes hemos acabado con la guerra del agua, que creó un gobierno socialista a poner la paz hídrica para siempre en España. Con lo que gana España, gana la región de Murcia y ganamos todos. Le voy a decir, señor Soler, otros dos puntos que usted ha tocado en el tema de los seguros. Señor Cano, para terminar. Para terminar, señor presidente. En 2015, la deuda con agroseguro estará saldada y no deberemos nada. Y entonces, si existen recursos, podremos seguir potenciando el seguro. No olvide usted que esta consejería ha pasado de 6.000 euros de apoyo al seguro agrario en el año 95 a casi 9 millones de euros. Y siempre hemos estado en la línea de defender los intereses de los agricultores y mejorar el seguro como una herramienta indispensable para la gestión de crisis, para mantener la renta de nuestros agricultores. La situación actual es excepcional. Lo que se pretende desde el Gobierno regional es conseguir un seguro adaptado a nuestras condiciones, de acuerdo al nuevo esquema de variedad, que difiere mucho del que había hace cinco años. Y por lo que usted ha dicho, señor Soler, y termino, señor presidente, de que no estamos haciendo nada en cuanto a gestiones con ENES y con agroseguro, decirle para su información que las reuniones por parte de don Ángel Garcelido, el director general, por parte del consejero, incluso por parte del presidente, incluso por parte de este que les habla con el ministerio, son intensas y prácticamente diarias, en pro de solucionar para nuestros agricultores de la manera más positivamente posible el tema de los seguros agrarios. Muchas gracias, señor presidente y señoría. Gracias, señor Cano. Señor consejero, tiene la palabra.